Bueno, Niel Solans, ganador del Rally Tierra Saltas de Lorca. ¿Qué le iba a decir hace apenas unos días? Sí, realmente no teníamos nada claro que podíamos estar aquí. Justamente nos inscribimos el último día que era posible, o sea que fue hace una semana. Hicimos unos pequeños test para probar un poquito el coche, el setup, lo que queríamos llevar durante el rally. 30 kilómetros, una cosa muy pequeñita, pero realmente sacamos nuestro fruto. Con Josep Cal trabajamos muy bien, las Michelin también se han comportado muy bien. Y realmente estamos muy contentos de poder haber logrado esta primera victoria del CERT, del Super CERT. E intentaremos estar en las próximas carreras. No sé si será posible, pero intentaremos hacer todos los esfuerzos para que sea posible. Vamos a recuperar un poco como ha sido la jornada, empezamos por la mañana. La mañana es la que estabas un poco en mitad, entre los pilotos prioritarios. Por la mañana aquí no queda mucho viento. Bueno, esta mañana ha sido un poquito complicado, el primer tramo ha ido bien, hemos hecho mejor tiempo. En el segundo he cometido un par de errores que me han costado 6 segundos y me he quedado en cuarta posición, creo, en ese tramo. Pero a partir de allí me he puesto las pilas, he intentado ser más eficaz y hacerlo mejor. Y he hecho todos los scratchs hasta el final del rally, o sea que al final las diferencias han sido muy pequeñas, de 7 segundos al final del rally. Ha habido mucho nivel, hemos tenido que correr muchísimo y nada, pues muy satisfechos, repito, de todo el esfuerzo de todo el mundo, del Automóvil Club de Loca, que ha hecho un gran trabajo con este rally. Y a ver si podemos estar en la siguiente de tierra, que es la siguiente que toca en el supercampeonato. ¿Has disfrutado de la pelea contra Pepe López y en los primeros pasos contra Chevy Fox? Sí, me ha hecho esforzarme bastante, he tenido que cambiar bastante la forma de conducir, la forma de trazar y hacer trabajar el coche. He entendido un poco más como ser más eficaz corriendo un poco menos y nada, yo creo que esa experiencia es buena. Me llevo unos buenos datos para analizar en casa e intentaremos estar más fuertes para la siguiente. Hablando un poco del coche, que lo has comentado antes, has estado aquí con el Faya R5, vienes de correr con el CSR5 y el Polo Faya R5, que son objetos diferentes. ¿Cómo has sido esa experiencia, aparte de plantarte un poco en la aventura, con los 30 kilómetros y llegar con un coche nuevo? Bueno, realmente el coche de Calm Competition está ya muy bien preparado, tiene muy claro cómo funciona y el setup y los reglajes. Sí que es cierto que he probado distintos coches durante estos últimos dos años, he pasado por el Ford Fiesta, por el Polo en el Calle Cataluña y ahora con el Skoda. Todos son muy distintos, el balance igual, el Polo ahora mismo es un poco más nuevo que esta unidad de Skoda. No he probado la unidad de Skoda Evo 2, pero seguro que va a ser muy semejante o igual mejor que el Polo, o sea que no lo sé. Estoy muy satisfecho de cómo va el coche, de cómo ha trabajado el equipo y del rendimiento que han demostrado tanto el Skoda como el equipo. Creo que la siguiente prueba será el cómplice. Sí, no lo sé, la siguiente prueba intentaremos, queda un mes a tope para trabajar, para intentar buscar el budget necesario e intentaremos estar allí. Intentaremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.